Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Sagitario Sol, Luna Ascendente. Bueno Sagitario, vamos a estar empezando con tu lectura del café, bueno vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor débelenme el futuro para Sagitario Sol, Luna Ascendente. Bueno Sagitario, lo primero que yo estoy viendo a través de la taza del café es que viene para ti pues una vida muy nueva, pero no solamente una vida nueva sino pues una concretación, perdón lo siento mucho, de sueños, concretación pues de... Todo lo que tú habías estado pues pensando, deseando y que tú habías estado pues quizás pensando que en algún momento de tu vida te gustaría pues vivir algo así, te llegan nuevos amores, te llega éxito, triunfo, una idea de un negocio que te va a ir muy bien, incluso pues te llega pues una nueva vida de parte pues de personas que se van a estar pues interesando mucho en ti. Y 33, 99 y 30, cuidado con infecciones urinarias, cuidado con infecciones en tus partes íntimas, así que bueno si vas a estar pues con una persona pues simplemente ten pues tus precauciones para que no pues luego tengas que estar pasando por la desagradable pues situación de enterarte de que tienes algo, ok. Bueno mira yo te veo el 33, veo aparte de todo esto como unos documentos que tú vas a estar como submitiendo, esto puede ser quizás un divorcio, pero esto también pudiera estar siendo una nueva compañía que tú vayas a estar pues queriendo poner. Y aparte pues de todo esto, esto puede estar siendo también pues como si fuera algún tipo de licencia que tú pudieras estar sacando o un préstamo, ok. Y vas a tener un hecho curioso con leche. Y esto pudiera estar siendo que cambies de la clase después de leche que tomas, por ejemplo, pudieras estar pues cambiando de leche de vaca a leche de almendras o así sucesivamente. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con la punta de cuarzo. Bueno, yo veo que tú vas a estar pues teniendo algo que va a ser pues muy anhelado, algo que va a ser pues que quizás tú vas a pensar que ya eso no estaba pues para ti, pero te veo como si fuera pues un gran amor y veo como si fuera pues un amor a primera vista, ok. Yo sí que siento que tú pudieras estar pues empezando todo lo que viene siendo pues una nueva vida con una persona que te valore, que te haga sentir súper bien, que te haga sentir súper especial. En la ola de cristal yo te veo que tú puedes estar como moviendo cajas, pudieras estar como moviendo muebles, incluso comprando muebles, ok. Te veo también un hecho curioso con vender como si fuera pues algún dulce o algún tipo de comida que va a ser un boom, pero puede ser que esto sea un producto también, ¿oíste? Bueno, vamos entonces a seguir pues adelante con todo lo que viene siendo los 10 consagrados. Y con el abrecaminos vamos a ver, yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. De hecho está, si es, ya es. Te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar como si fuera pues acertando a todo el mundo. Vamos a seguir adelante, por favor, débelenme el futuro para Sagitario. Sol, Luna, Ascendente o Venus, aquí te está saliendo la llave celestial, yo identifico esta llave como la llave celestial. Te salen dos llaves del trébol de tres hojas, sus caminos se van a estar abriendo de una manera increíble. Te sale el elefante, lo cual es muy bueno porque esto te habla de prosperidad y de abundancia. Te sale también la pluma dorada, que pues habla de que los ángeles te van a ayudar mucho con la prosperidad. Y también te sale la estrella de mar dorada. Puede ser que si vas al mar y te pudieras estar pues bañando, habla de que pudieras estar teniendo muy buena suerte en el dinero después. Bueno, vamos a seguir entonces adelante con el mensaje de los ángeles. Si te interesa, quédate hasta el final porque voy a estar teniendo pues un ritual que bueno, pues es parte del especial de Halloween. Y voy a estar pues publicando rituales o diciéndote pues mini rituales que puedes estar haciendo el día de Halloween para que te vaya pues súper bien. Ok, así que vamos a empezar con el mensaje de los ángeles. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Isabela, si es el momento adecuado para esta nueva aventura, un final feliz será el resultado de tus expectativas positivas. Betania, cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados. Hoy relájate con un masaje, con un baño, con sales de mar y un pedicure. Bueno, vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Yo te recuerdo que si me quisieras estar pues apoyando, lo pudieras estar pues haciendo a través de un like, a través de dejarme cinco estrellitas amarillas en los comentarios o un corazoncito verde para yo saber que la lectura te gustó. Aparte de todo esto, pudieras estar pues también al mismo tiempo suscribiéndote a esta gran familia que ya somos más de 274 mil suscriptores. Bueno, en el corte de tus cartas habla de que tú tienes un tiempo ya estancada, estancado, pero de que tú vas a tener pues una limpieza y esa limpieza te va a estar pues ayudando mucho con nuevas ideas y a que se te abran pues los caminos. Ok, otra cosa que pues yo siento pues para ti es que tú necesitas no solamente pues limpiarte por esas razones, sino porque ya tú tienes un tiempo quizás con depresión. Y eso no es para nada bueno y esto tiene que ver pues mucho con cosas que a ti te han mandado que no son positivas. Yo te veo aparte pues de todo esto que se te van a abrir los caminos, que te viene como si fueras pues ideas nuevas de un negocio que te va a hacer sentir muy feliz. Hay sueños que se te hacen realidad. Esto tiene que ver mucho en el amor y esto tiene que ver pues mucho con una nueva vida que viene pues para ti. Habla de que pudieras estar pues viendo a personas que te han hecho mucho daño volteadas completamente. Y aparte de todo esto veo que te vienen pues épocas de prosperidad, veo que las hadas te ayudan y veo que los ángeles te van a estar premiando por todas las infidelidades vividas. Ok, bueno vamos entonces a seguir pues adelante con el tarot egipcio. Vamos a ver para Sagitario, 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 Sol, Luna, Ascendento, Venus. Bueno definitivamente habla de magia que a ti pues ya te han hecho pues en el pasado, pero aparte pues de todo esto habla de que tú pudieras estar teniendo como si fuera pues el ofrecimiento de una persona que te pueda estar como si fuera pues ayudando a purificarte. Y esto puede ser una purificación de tu casa o de tu negocio, pero esto también pudiera estar siendo al mismo tiempo pues como si fuera pues una nueva persona que llegara pues a tu vida gracias a un trabajo de magia. Habla de que tú vas a cortar con enemigos, vas a cortar con maldiciones que te han echado del pasado. A consecuencia de esto llega mucha más gente positiva pues a tu vida que te trae prosperidad, te dan ideas, habla de que va a salir pues a la luz quien te ha hecho daño. Habla de que tú vas a encontrar un nuevo amor, no importa todo lo que tú hayas sufrido en una relación antigua, pasada o presente. Pero habla de que también al mismo tiempo a tu hogar lo han querido ver mal, ok, lo han querido pues ver bloqueado, lo han querido pues ver pues mal de verdad. Y por eso tú has pasado tanto de lo que tú has vivido porque tienes un grupo de personas que no te quieren ver feliz porque tú eres uno de los signos que más envidian. Si no el que más diría yo, no sé, pero yo pienso que en general los signos de fuego pues tienen demasiado, demasiadas envidias. Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista, perdón, este es el de Raider. La energía está muy fuerte pues para ti, bueno, habla de que Dios te va a estar haciendo justicia divina. Tú pudieras estar sabiendo de personas que pudieran estar enfermando, ok, como justicia divina. Pero si eres tú la que te sientes mal o el que te sientes mal de salud con mil y ochocientas complicaciones y el médico nunca te encuentra nada. Es muy posible que tú hayas tenido pues lamentablemente pues un ritual para que tú estés enferma o enfermo. Y pues yo a ti te veo aquí, ok, como si fuera pues también un tema como legal que pudiera estar o sea llegando pues a tu vida. Pero al final, aquí yo veo que va a llegar pues una persona nueva para ti. Aquí yo veo que tu ex pareja pudiera estar buscándote quizás problemas para que de repente no lo dejes o no la dejes. Aquí yo veo que si todavía estás en una relación, vas a buscar cómo salir adelante y dejar este ciclo tóxico de este esposo o esposa que a ti pues no te ha valorado. No importa todos los años que tú tengas casada o casado, ¿oíste? Bueno, vamos entonces a seguir pues adelante con la baraja española. Vamos a ver para Sagitario, Sagitario, Sagitario. Sol, Luna, Ascendento, Venus en el corte de tus cartas habla del nuevo, como siempre, que esto nunca se queda para ti. El tema de la infidelidad, pero también habla de algún tipo de situación que va a estar haciendo que tus caminos se abran, ok? Como que tú vas a decir, bueno, ya no quiero pasar por esto, ya necesito independizarme. Aquí yo veo dos espíritus femeninos que te van a ayudar muchísimo con dinero, con prosperidad. Y habla de que te van a estar abriendo los ojos para que tú misma o tú mismo te limpies y te purifiques para que se te abran los caminos y te entre prosperidad y abundancia. Que yo veo un puesto para ti, o sea, yo veo como si fuera pues una tienda que tú vas a vender algunos productos que te va a ir muy bien. Bien, aquí pues yo veo, aparte de todo esto, como si fuera pues una firma de un documento que tú vas a estar pues firmando, pero al mismo tiempo hay algo que se acaba en tu vida. Y gracias a eso tú vas a buscar como si fuera pues una solución. Puede ser que se acabe pues una relación o puede ser que se acabe pues incluso una relación laboral. Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista para Sagitario, 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 Sol, Luna, Ascendento, Venus. En el corte de tus cartas habla de que tú vas a conocer a una persona que tiene uniforme. Esta persona pudiera ser pues un militar, un abogado. Los abogados pues utilizan uniforme, por si acaso pues tú no lo sabías. Ellos necesitan pues una toga, un birriete cada vez que van a la corte, ¿ok? Aparte de todo, podrías estar pues conociendo un médico, pero yo veo a esta persona como si fuera pues con un uniforme más que todo con la... ¿Cómo se llama esto? De repente pues con la ley, tú sabes que puede ser pues también un policía, puede estar siendo un juez, no lo sé. Bueno, mira, aquí habla que hay una energía que va a estar buscando como si fuera a sacarte de tu casa o de tu trabajo. Aquí veo como si fuera pues esa separación, pero también habla de que vuelve una persona del pasado a decirte que te ama. Puede ser bueno, Sagitario, está fuerte la cosa, ¿oíste? Aquí veo que te están haciendo trabajos por todas partes para que te separes de tu pareja. Y habla de que esto puede venir de una persona, ¡ay Dios mío! ¡Qué cartas! Esto puede venir pues de una persona de tu pasado que tiene un resentimiento contigo. Pero la buena noticia que yo tengo para ti es que tú, la vida, independientemente de que te hagan brujería o no te hagan brujería, pero la vida te va a estar a ti haciendo pasar por todo esto. ¿Tú sabes por qué? Porque para ti viene una cosa demasiado grande. Van a haber muchos Sagitarianos y Sagitarianas que se van a estar como si fuera pues encontrando pues al millonario perfecto, o la millonaria pues perfecta, o la persona bueno que realmente pues te trate bien, porque a veces no se trata solamente de dinero. A veces, ¿qué haces tú con una persona que te dé todo su dinero si esa persona pues no es sincera y no es amorosa contigo? No tiene detalles contigo, o sea, ¿qué haces tú con eso? Ok, la economía pues tiene mucho que ver, pero también pues el amor tiene mucho valor. Vas a hacer una pregunta a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un no a lo que sea que tú pues preguntaste. Vamos a seguir adelante con números de la suerte. Colores de la suerte, piedra de la suerte. Color de la suerte va a estar siendo el rojo. Los números de la suerte van a estar siendo el 1331, 1331, 1331, 3 veces. Este es el 0990, el 4334, el 0110, el 1331, 4 veces, no lo puedo creer. El 5335, el signo más compatible va a estar siendo Leo. El menos compatible va a estar siendo Pisces y también Libra. Y el día dorado va a estar siendo el 1. Y ese lo vas a sumar pues al primer día que tú estés oyendo esta lectura. También pues aquí te está saliendo la piedra de la suerte como el citrino. Que te va a estar pues ayudando a esa creatividad para que tú logres tus sueños. Bueno y como lo prometido es deuda, uno de los rituales que te voy a estar pues enseñando para el día de Halloween. Es para ver el rostro de tu futura pareja pues el día de Halloween. A las 12 de la noche o minutos antes de que se acabe pues el día de Halloween. Muy cerca pues a las de las 12 de la noche te vas a parar frente a un espejo. Te vas a comer pues una manzana con la mano derecha y con la otra mano te vas a peinar. Tienes que ver el rostro de tu próxima pareja o de tu próximo esposo o esposa. Si no lo ves es porque tienes los caminos muy cerrados en el amor. Eso no significa que te vas a quedar sola o solo. Sino simplemente que te tienes que limpiar antes de poder pues ver esa parte de tu futuro. Bueno pues que Dios te bendiga mucho y gracias por quedarte hasta el final. Bye bye. Hola te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar para que no te engañen. Solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal. Y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Pero este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona pero no en todos. Por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Gracias. Gracias.